Desde este instante, hoy quiero hablarte con Erick Ramírez. Hermanos y hermanas, en nombre de Cristo Jesús mi Señor, de María Santísima, nuestra Madre, la Palabra de Dios llevada a través de estos medios de comunicación, evangelizando a tiempo y a destiempo, como dice San Pablo, y aquí estamos en el Estudio San Juan Pablo II, así ha sido nombrado este lugar para poder llevarle a todos ustedes este programa y muchos más en este canal, La Voz de María, el canal que conduce a Cristo. Como siempre, Efraín Mora, en Cámara y Edición, quienes habla Erick Ramírez. De esta manera ya estamos en el aire. Para esta semana tendremos en La Música Nos Habla, con la invitada especial desde Europa, Nicole Peña Comas, violonchelista. Erick Ramírez aborda el tema, La Fe que Nos Salva. Bienestar y estilo de vida, Luis Joaquín, coach certificado en nutrición. Ya volvemos con ustedes. No le cambies. Este segmento llega a ustedes gracias a De La Rosa Instruments, instrumentos musicales, accesorios, iluminación, pro audio y taller de reparación. Santiago, República Dominicana, con el teléfono 809-276-1716. Improoficinas, excelencia en muebles para oficinas, restaurantes y mucho más. Santiago, Santo Domingo y San Francisco de Macorís, teléfono 809-583-0028. Almacén Peña Peña, donde tu dinero rinde más. Teléfono 809-573-7924 y 809-573-7999. La Vega, República Dominicana. Cazabe Gourmet San José, el Cazabe pega con todo. Tenemos natural, almendras, jalapeño, albahaca, entre otros. Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-570-7817 y 809-970-5201. Sosa Autopintura SRL. Desabolladura y pintura automotriz. Enderezamiento de chasis y cabinas. Brillado y tratamiento de carrocería en general. Limpieza y tapicería profesional de interiores. Servicios de grúa. Teléfonos 809-736-8902. Al celular 849-205-9161. Santiago, República Dominicana. Puedes seguir a Erich Ramírez en todas sus redes sociales como Erich Ramírez RD Misatri. Suscríbete, dale a me gusta, comparte y activa la campanita en su canal de YouTube. Erich Ramírez RD Misatri. También puedes escribir a su WhatsApp 809-299-8338. Escríbele a su email erichramírezrd.com. Erich Ramírez, cantautor y predicador católico internacional desde República Dominicana. Queremos conectar tu espíritu, alma y cuerpo a la presencia de Dios. Combinando el sonido con el tiempo a través de la música nos habla. Hola, soy Nicole Peña Comas y hoy quiero hablarte. Soy de Santo Domingo, la capital. Nací, crecí y viví allí hasta los 18 años. Luego me trasladé a la ciudad de Viena, donde recibí el port. Soy violonchelista, doy clases, soy concertista. También grabo discos, por ejemplo, mi más reciente álbum, El Canto del Cisno Negro, que es una compilación de seis obras latinoamericanas clásicas, originalmente compuestas para violonchelo y piano. Este, tuve el honor de grabarlo junto a un gran amigo, gran pianista de Chile, Hugo Llanos Campos. De hecho, estuve recientemente en el país para realizar oficialmente la presentación de disco allí. Y me presenté en el Teatro Nacional de Santo Domingo, en la Casa de la Cultura de la Vega y en el Centro Cultural Morina Cámpora de San Juan de la Maguaca. Cuando pequeña, no deseaba o soñaba con ser músico para nada. Al contrario, quería ser filósofa o astróloga. Algo muy complicado hoy en día, así que, bueno. Realmente, el ser músico me agarró de sorpresa cuando me trasladé a Ciudad de Viena y empecé a realizar los estudios superiores en la Universidad de Música y Artes Escénicas de Viena, pues aún no lo tenía claro al 100% de que quería dedicarme a esto. Y bueno, el tiempo me dio la respuesta. Empecé en la Escuela Elemental de Música de Ligamena, de Santo Domingo, a la edad de 7 años, donde comencé con estudios de iniciación musical. Ya a la edad de 10 años, se me dio la oportunidad de elegir un instrumento al que me podía dedicar. Y bueno, desde allí comencé mi trayectoria con el cello. Mi mayor apoyo y sustento ha sido definitivamente mi familia, mi madre y mis hermanas, sobre todo. Hoy en día no estuviese donde estoy si no fuera por ellas. Me encanta todo tipo de música, desde rock, pop, merengue, salsa, funk, la música clásica. Creo que la música es imprescindible y esencial en nuestras vidas, ya que es uno de los medios de expresión más comunes y a través del cual podemos expresar lo que con palabras no podemos. Y todo el mundo la necesita, ya que nos cambia el ánimo, nos llena y hasta mejora nuestra salud. Y que el día a día sin música sería hoy en día imposible. Todo tiene música. Cuando subo al escenario, me sube el Avelino y no. Me siento una adrenalina increíble y de verdad me siento una satisfacción también de poder compartir un momento con el público y también dedicarle, regalarle un momento especial a través de mi música. Hasta ahora, lo más lejos que he llegado ha sido China, donde he tenido giras de hasta 15 conciertos en 17 días, es decir, casi ni un día libre es tocando el concierto y viajando la misma noche, tomando un avión para la próxima ciudad. Así que, sí, esta profesión, bueno, es bastante demandante de uno. Pero con el tiempo, claro, no se acostumbra a los viajes y todas las responsabilidades que hay que cumplir. En Europa, bueno, también me he presentado a muchísimos países. Donde menos me he presentado ha sido en Latinoamérica y en Estados Unidos. Así que, por ahora me gustaría concentrarme o ver si se podría, si se puede llegar a Latinoamérica, sobre todo también mi país. En esta ocasión, al presentar al disco, tuve la oportunidad de visitar tres ciudades. Pero en otra ocasión me gustaría dar casi una vuelta por todo el país llevándome en música. Les diría a todos que nunca dejen de soñar que a pesar de las dificultades y las limitaciones que se nos presentan día a día, el que precede los triunfos. Bueno, a todos los seguidores les quiero agradecer todo su apoyo constante todo el tiempo y sobre todo con nuestro nuevo álbum El Canto del Cisne Negro que gracias a Dios ha tenido una gran acogida sobre todo en el público europeo y estadounidense. Así que también a los del país ahora que tuvieron conocido un poco de su trabajo les agradecemos que nos hayan apoyado y bueno, pueden seguirnos en todas las redes sociales para saber de nuestros próximos proyectos en Facebook Nicole Peña Pombas también en Instagram o en Twitter etc. Y pueden también escuchar el disco para los que no lo han escuchado lo pueden encontrar en Apple Music en iTunes en Spotify El Canto del Cisne El Canto del Cisne Hoy Quiero Hablarte presenta Un Mensaje Una Reflexión Saludos hermanos Mi nombre es José de Jesús Rodríguez diácono permanente de esta arquidiócesis de Santiago de los Caballeros acrito a la parroquia a Nuestra Señora de la Anunciación en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Hoy Quiero Hablarte de los Sacramentos Los Sacramentos 1-7 Bautismo Confirmación Eucaristía Reconciliación Unción de los Enfermos Matrimonio y Orden Sacerdotal Los primeros tres llamados Sacramentos de Iniciación Cristiana porque son la base Los siguientes dos Sacramentos de Sanación Purificación y los últimos dos de Matrimonio y Orden Sacerdotal Sacramentos del Servicio ¿Y los Sacramentos? ¿De dónde vienen? ¿Quién lo inventó? ¿Quién lo creó? Son puras gracias de Dios El mismo Jesucristo fue quien lo instituyó no se alimentó ningún Papa ni congregación ni un prelado ningún movimiento son puras gracias de Dios y son un gran legado para nuestra Iglesia por lo que ellos representan cada uno con su gracia cada uno con su materia cada uno con su fórmula prescrita para ser administrado el diácono de esos siete Sacramentos puede administrar el bautismo y el matrimonio los otros cinco solamente pueden ser administrados por sacerdotes vamos a hacer un repaso rápidamente de ellos lo que representan lo que significan primero el bautismo una pura gracia de Dios para ser reconocidos como hijos de la Iglesia ¿y cómo es eso? el que no es bautizado no es hijo de Dios y hijo de Dios porque el Señor nos da la vida y desde que nacemos somos reconocidos como hijos de Dios reitero porque Él es quien da la vida pero cuando administramos el sacramento del bautismo sabemos decir la Iglesia se alegra porque ha crecido la Iglesia en un miembro más porque por el bautismo liberados del pecado original ahí es que somos reconocidos como hijos de la Iglesia aquel pecado original que traemos de Adán y Eva por pura gracia reconocidos hijos de la Iglesia liberados del pecado original ahí somos ungidos con el óleo de los catecúmenos y el Santo Crisma también bendecidos con el agua y con aquella fórmula prescrita para administrar el sacramento que no soy yo quien administra el sacramento quien bendice decimos el Señor te bendice en el nombre de la criatura en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo la Santa Trinidad de Dios el Dios Padre Creador el Hijo engendrado el Verbo se hizo carne habitó entre nosotros y el Espíritu Santo el que habita entre nosotros el que nos acompaña y nos asiste en todo momento el segundo sacramento reconocido hoy como confirmación recuerden que anteriormente se anteponía la primera comunión o eucaristía ante la confirmación por hace unos siete u ocho años gracias a Dios que nuestra iglesia católica ha interpuesto la confirmación a sacramento de la eucaristía o primera comunión las criaturas normalmente pequeñas que reciben el sacramento son inocentes niños de meses pequeños y son reconocidos hijos de Dios porque papás y padrinos o familia deseando que sea reconocido hija de la iglesia procuran el sacramento del bautismo pero ya teniendo conciencia siete años ocho años adelante reitero hace unos siete u ocho años atrás los hijos míos por ejemplo recibieron la confirmación ya en segundo grado de nivel secundario tercer grado trece catorce años pero lo ha antepuesto nuestra iglesia para aprovechar que los niños desde pequeños tengan esa formación y ese reconocimiento ya con uso de razón de que son hijos de la iglesia es una costumbre también que se ha ido estableciendo y muy bien por nuestra iglesia es que el sacramento de la eucaristía y la confirmación la puedan recibir un mismo día en una misma fecha pero ese sacramento de la confirmación ratifica el sacramento del bautismo reconocidos hijos de la iglesia un tercer sacramento de nuestra iglesia también es reconocido como de iniciación cristiana de los tres primeros la eucaristía entonces ya hablamos de bautismo confirmación y eucaristía eucaristía recibir a Cristo cuando vamos a la santa eucaristía en la misa nosotros los que nos sentamos en los bancos vamos a participar en la santa eucaristía de manera activa por eso decimos que nos ofrecemos al padre también como el se ofrece en el altar como el queda ha quedado perpetuado desde la última cena para que podamos alimentarnos de su cuerpo y de su sangre permanentemente pues es en la santa eucaristía ya habiendo estado apto para recibirle estar apto es estar en gracia de Dios apto para ser su sagrario cuando recibimos la eucaristía nos convertimos en sagrarios de Dios por eso es que no es correcto recibir la eucaristía y caminandito caminandito hacia el sagrario hacer rodillas allá ofrecernos ya también somos sagrarios por eso es que no es correcto comulgar e ir inmediatamente al sagrario usted puede irse a su banco tranquilo a orar a pedir intercesión agradecerle a Dios por permitirle recibirle la eucaristía la reconciliación también llamado sacramento de sanación porque la reconciliación popularmente llamado confesión es el sacramento por el cual el sacerdote conferido para ello autorizado para ello nos absuelve los pecados si tenemos pecado no estamos en gracia si no estamos en gracia no podemos comulgar y que es estar en gracia de Dios estar en paz con Dios es no haberle faltado a Dios que es faltarle a Dios no haber hecho lo que Dios manda obviamente ya pecados capitales de haber quitado la vida a otro cosas mayores de ese tipo merecen todo toda una penitencia todo un proceso de reencuentro con el Señor de verdadero arrepentimiento del daño hecho al otro pero es posible recuerden también que ese proceso para acudir al sacramento de la reconciliación tiene que haberse pleno arrepentimiento de procurar que el sacerdote nos absuelva no libere de ese pecado esas son las faltas con el Señor pero también hay otras faltas que usted no tiene gracia si usted por ejemplo vive a mancebado como la iglesia ha conferido el sacramento del matrimonio para hombre y mujer convivan unirse si usted convive con otra persona su pareja y no están debidamente sacramentados entonces usted no está en gracia para conmugar por eso que el que vive a mancebado o no ha recibido el sacramento del matrimonio no está apto para comulgar puedes seguir a Erick Ramírez en todas sus redes sociales como Erick Ramírez RD Misatri suscríbete dale a me gusta comparte y activa la campanita en su canal de YouTube Erick Ramírez RD Misatri también puedes escribir a su WhatsApp 809 299 8338 escríbele a su email erickramírez rd arroba gmail punto com Erick Ramírez cantautor y predicador católico internacional desde República Dominicana como siempre agradezco a mis anunciantes gracias a ellos mantenemos el aporte que requiere el canal para este programa Hoy Quiero Hablarte de la Rosa Instrument instrumentos musicales asesorios iluminación pro audio y taller de reparación Santiago República Dominicana 809-276-1716 de la Rosa Instrument Impro oficinas excelencia inmuebles para oficinas restaurantes y mucho más Santiago Santo Domingo y San Francisco de Macorís 809-583-0028 Impro oficinas almacén Peña Peña donde tu dinero rinde más 809-573-7924 809-573-7999 La Vega República Dominicana almacén Peña Peña Cazabe Gourmet San José el Cazabe pega con todo tenemos natural almendra jalapeña albahaca entre otros Santiago República Dominicana 809-570-7817 809-970-5201 Cazabe Gourmet San José Sosa Autopintura SRL Desabolladura y Pintura Automotriz Enderezamiento de Chasis y Cabinas Brillado y Tratamiento de Carrocería en General Limpieza y Tapicería Profesional de Interiores Servicio de Grúa 809-736-8902 Celular 849-205-9161 Sosa Autopintura SRL Una frase una palabra con la esencia de la sabiduría de Dios en Hoy Quiero Hablarte Palabra Santa Quédate conmigo Señor porque soy débil y necesito tu fuerza para no caer tan a menudo San Pío de Pietresina contar con Jesús pedirle a Jesús que jamás se separe de nosotros cerrar nuestros ojos recogernos en diferentes momentos del día y de la noche si despertamos quédate conmigo Señor acompáñame dice San Pablo que nos estamos enfrentando a fuerzas oscuras a las fuerzas del mal y usted y yo no podemos vencer esas fuerzas solos pero con Jesús el santo Pío de Pietresina dice que es posible no caer tan a menudo si Jesús está de nuestro lado porque Él Él es el fuerte Él es el león de Judá Él es el que tiene el poder para vencer a Satanás y a todas sus compañías Dios te bendiga Hoy quiero hablarte con Erick Ramírez En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén La fe que nos salva Vamos a reflexionar con algunos textos bíblicos sobre este tema La fe que nos salva Ahora bien La fe es la garantía de lo que se espera la certeza de lo que no se ve Hebreos 11 1 Debo siempre esperar en mi oración Acudir al Señor a través de la oración es conversar con Él hablar con Él decirle las cosas tal cual Él la sabe Él la conoce antes de que la empecemos a formular a decir verbalmente Dios conoce el corazón lo íntimo del corazón incluso Dios no conoce más que nosotros mismos por eso cuando este texto nos habla a nosotros en el capítulo 11 1 de los Hebreos que la fe era la certeza de lo que se espera yo tengo la certeza de la convicción de esperar lo que no veo y ahí está la fe jugando un papel primordial porque yo le creo a Dios aunque no vea su accionar supuestamente en mi vida lo digo de esa forma porque muchos de nosotros hemos llegado a creer que Dios no nos escucha que Dios no está atento a nosotros a nuestras plegarias nuestras oraciones sin embargo dice San Pablo los Corintios en su segunda carta que nosotros vivimos por la fe nosotros vivimos por la fe no por la vista si nosotros si nosotros seguimos en este en esta manera de vivir la fe porque Dios hace milagros y claro que los hace pero mi fe mi convicción no tiene que estar radicalmente basada en eso de que si Dios hace visiblemente que sanó a aquel que liberó al otro en fin no yo le creo a Dios entonces mi vida misma diariamente le hago una costumbre le creo a Dios en todo momento en toda circunstancia desde que me despierto le estoy creyendo a Dios y aunque muchas veces despertamos en la mañana y nos sentimos afligidos conmovidos hemos dejado cosas pendientes tenemos situaciones tenemos realidades tenemos problemas dicen algunos entonces ahí en ese momento desde ya invocar la presencia del Señor saber que Él está ahí creer que Él está ahí desde que me levanto desde que despierto y entonces si me recojo Señor ayúdame en este día y yo le creo a Dios y sé que en ese momento Dios ya está conmigo y que le estoy pidiendo a Dios en fe que todo el día sea asistido por Él que Él se manifieste durante todo el día fíjate que nosotros por la fe y haciendo ese tipo de cosas tan sencillas somos librados de quien sabe de qué quien sabe de atracos de accidentes de situaciones de problemas de conflictos porque le pedimos desde ya al Señor también la palabra dice a los romanos 15-13 que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él para que rebocen de esperanza por el poder del Espíritu Santo Dios te llena de paz de alegría porque tú crees en Él no es que por creerle a Dios no van a llegar las tristezas la depresión la incertidumbre la agonía la aflicción las pruebas porque dice San Pablo que somos probados y que en esas pruebas no dormimos no comemos nos insultan en fin toda clase de persecución pero tenemos la alegría porque creemos que Dios nos llena de ese gozo de esa paz que habla la lectura y esa paz interna que yo ando buscando que muchas veces el gozo la alegría la felicidad la paz la buscamos en este mundo ver muchas personas que bueno el libertinaje no voy a enumerar cosas la práctica de mucha gente que bueno cada quien con lo suyo pero ahí está realmente la alegría ahí está la paz al final esas personas que tienen esa libertad o ese libertinaje de manera así desordenada voy a decir sin atacar a nadie de vivir la vida cuando se le pasa el momento que le da que se yo una fiesta el alcohol un éxtasis cuando se le pasa todo aquello continúa esa alegría ese gozo que sintió estando en ese lugar o consumiendo lo que ha consumido pues esa alegría y ese gozo y esa paz solo viene de Dios pero yo tengo que creer que cuando yo estoy realmente consciente de que Dios está de mi lado de que Dios me acompaña de que Dios aunque yo esté humanamente pasando por momentos difíciles está ahí conmigo dice Santiago pero que pida con fe sin dudar porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el bien Santiago capítulo 1 versículo 6 cuando hay fe no se puede dudar hermano pedirle a Dios por si acaso contar con Dios de una manera a medias a Dios eso no le gusta fíjate el apocalipsis por ejemplo habla en el capítulo 13 que no podemos ser tibios yo tengo que tener una convicción real auténtica con Dios y cuando Dios descubre en mí que soy una persona que le creo aún en medio de todo en mi contra aún en medio de los obstáculos aún en medio de las dificultades aún en medio de la enfermedad del problema de la necesidad de la ausencia de algo de alguien entonces Dios actúa de una manera asombrosa Dios se manifiesta de una manera asombrosa poderosa y yo a veces lo dejo pasar por alto pero caigo en la cuenta llego a la conclusión le he creído a Dios he perseverado en mi fe en la oración y entonces si ya no hay duda pase lo que pase le creemos a Dios y como yo le creo a Dios pase lo que pase acepto de él lo bueno y lo que yo llamo malo la gracia la ausencia de ella por mi culpa la prueba la persecución acepto de Dios te creo espero en ti no dudo que no haya duda en mi oración Dios no hace lo que tú dudas Dios hace lo que tú crees de lo que tú estás convencido que él puede hacer tienes que ir a Dios de una manera diferente y es abandonándote confiando plenamente en él y sabiendo que él es el dueño absoluto de todo y como él lo tiene lo posee todo y él es el todo poderoso con T mayúscula Dios es el todo poderoso que habrá imposible si ya lo dice San Lucas que hay imposible para Dios nada todo es posible para el que cree para Dios todo es posible pero para el que cree aún más pero si dudo pero si flagelo en mi oración y dejo de creer aunque Dios siga siendo todo poderoso no va a actuar de la misma manera en mi vida va a actuar pero de otra forma no es que Dios va a dejar de manifestarse nunca va a dejar de escucharnos no nos abandonará nunca pero se le hará un poquito más difícil hacer un milagro una curación resolver una situación porque dudamos sin embargo cuando yo le creo 100% 100 por mil totalmente a Dios pase lo que pase por ejemplo llegó la enfermedad acéptala y es que siempre vamos a tener salud llegó la enfermedad acepta la enfermedad y es fácil darle gracias a Dios porque estoy enfermo bueno cuando yo maduro cuando yo estoy consciente que a fin de cuentas como quiera tarde que temprano me voy a morir sea por la enfermedad sea por lo que sea me voy a morir gracias Señor porque me tocó la enfermedad hay personas que no toman vacaciones de su trabajo le llegó la enfermedad y el médico lo manda para su casa una semana dos semanas vacaciones porque hay gente que nada más es trabajo nada de recrearse nada de vacaciones gracias por la enfermedad se dañó el vehículo tú querías llegar temprano se dañó que tú haces irritándote maldiciendo que se yo haciendo rabia rabiaca rabiesca señores aprender a vivir aprender a vivir entonces Dios ya terminaste de hacer tu tu rabia tu berrinche terminaste ven me toca a mí y Dios actúa que bonito y usted dirá ay que bien para él que bien hasta rosadito se ve en salud no yo tengo mis situaciones que no se las cuento a ustedes pero le pido oración por ellas hay gente inteligente que que sabe si uno pide oración por algo pero no quejándome no no quejándome y usted tampoco esperar en Dios y en realidad entonces dice la palabra también los hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios sin fe es imposible agradar a Dios aunque le llevemos rosas ofrendas demos limosna ayunemos leamos mucho la Biblia mucha oración muchos rosarios si no hay fe en todo eso es imposible agradarlo entonces vamos a decir que Dios es exigente que me exige Dios a mí que yo le crea basta que yo le crea tal vez yo he dejado de creerle tanto a Dios pero Dios siempre ha creído en nosotros Dios es demasiado bueno que sigue creyendo en nosotros aún nosotros deja dejando de creerle a él plenamente porque la fe muchos de nosotros ha tambaleado está tambaleada pero le seguimos creyendo a medias un poquito poquitísimo a Dios él no Dios sigue creyendo totalmente en nosotros ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que él existe y que recompensa a quienes lo buscan que bonito recompensa a la gente le gusta escuchar ese tipo de palabras ah me acerco a Dios entonces quiere decir que me va a recompensar entonces voy a jugar el loto va a decirme lo saco no se trata de eso la recompensa mayor que tenemos que anhelar nosotros los pecadores es la salvación creo porque creo porque tengo fe agrado a Dios como agrado a Dios me acerco a él entonces él me recompensa por la fe que le tengo a él dándome la salvación lo primero que debemos anhelar los que creemos aún en Dios es salvarnos como me quiero salvar no quiero pecar quiero cumplir los mandamientos quiero los sacramentos quiero la oración quiero la palabra todo todo lo que tiene que ver con Dios entonces Dios me va a recompensar para eso dice Juan 1140 no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios oye te dije que si tú crees verás la gloria de Dios el problema el problema la enfermedad la angustia la aflicción la depresión el cáncer el sí del tumor el quedarte sin trabajo sin casa sin carro sin familia sin nada te he dicho que si crees dice la palabra de Dios dice la palabra de Dios si tú crees verás la gloria de Dios Jesús hablaba a la gente a dos mujeres llorando hermana de un difunto cuatro días se murió te dije que si tú crees él va a resucitar yo sé que va a resucitar después está dudando es ahora que lo voy a levantar manda a quitar la piedra y sale el personaje que conocemos nombrado como Lázaro que tiene cuatro días que se murió estado de putrefacción sin embargo se levanta porque dice Lucas otra vez para Dios nada es imposible y yo te he dicho yo te he dicho yo lo hice la palabra de Dios yo te he dicho que si crees verás la gloria de Dios es palabra de Dios lo dijo el Señor Jesús hace falta entonces dudar no hace falta creer convencido estoy que yo tarde que temprano veré la gloria de Dios se acabará aquel o cual o tal proceso volveré a reiniciar mi vida me levantaré de nuevo volveré a la casa de mi padre como el hijo pródigo porque yo le creo a Dios y yo veré la gloria de Dios y como yo le creo y espero ver la gloria de Dios el problema se irá el conflicto se irá las deudas se irán las enfermedades se irán la guerra interna y familiar se irá se acabará porque yo creo que tarde o temprano veré la gloria de Dios dice primera de Pedro 1.8.9 ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto aunque no lo ven ahora creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso pues están obteniendo la meta de su fe que es su salvación fíjate primera de Pedro y dijo Jesús en un momento dichosos ustedes que ven que oyen lo que ustedes porque muchos anhelarán ver lo que ustedes ven y oír lo que ustedes escuchan y ahora Pedro recalca algo importante seguimos la meta le seguimos creyendo a Jesús sin verlo ahí podríamos decir muchas cosas de cómo verlo y la manera como lo seguimos viendo pero es para puntualizar y al final por creer sin ver sin ver el milagro sin ver nada sin ver nada me llega la salvación dice Pedro yo lo reflexionaba hace un momento recuerdan ahora lo dice la palabra de Dios me va a llegar la salvación es lo más importante Santiago otra vez en el capítulo 1 ahora en el versículo 3 3 pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia si seguimos leyendo la constancia el milagro y etcétera y etcétera hasta otra vez la salvación la fe la fe que nos salva recuerda que ese es el tema para terminar entonces Marcos 9 23 como que si puedo para el que cree todo es posible palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús para el que cree todo es posible le dijo un enfermo Señor si puedes tal o cual cosa te he dicho que si crees verás la gloria de Dios este segmento es presentado gracias a BioFit RD entrena bien vive mejor bienestar y estilo de vida es hoy quiero hablarte porque eres templo del Espíritu Santo saludos un placer a todos yo soy Luis Joaquín COU certificado en nutrición especialista en obesidad y diabetes síganme en mi página de Instagram club de nutrición club underscore de nutrición pegado ahí me pueden escribir ahí me pueden contactar escríbanme por DM si necesitan más información sobre el tema de nutrición que tanto nos apasiona es importante destacar que una persona que no beba agua suficiente agua cada cuerpo tiene un requerimiento de agua me llegan muchas personas cuando vienen a tratarse conmigo el tema de la obesidad cuando yo le pregunto que tanta agua toma me dicen tomo mucha agua pero cuando le calculo su requerimiento que es fácil de calcular simplemente su peso lo dividen entre 16 y esa formulita le da los vasos de 8 onzas que su cuerpo necesita en el día el peso entre 16 vaso de 8 onzas simplemente si le gusta beber agua en botellitas como a mí multiplican por 2 una botellita trae 16 onzas un vaso 8 el agua es fundamental para adelgazar no hay forma de quemar la grasa combustionar la grasa si no estamos hidratados eso de masajes eso de cremas adelgazantes quemadores de grasa es un engaño eso no funciona cuando usted conoce la dinámica científica de la quema de grasa en energía por el ciclo de Krebs no hay forma de que un masaje queme la grasa no hay forma de que un sauna un baño sauna queme la grasa simplemente usted se deshidrata y pesa menos ahora el ejercicio solamente aporta un 20% de la quema de grasa la gente suele darle más importancia al ejercicio que a la hidratación y a la nutrición porque entiende que sudando sudando está adelgazando y no es así ese es otro tabú el sudor no es sinónimo de quema de grasa señores el sudor es un mecanismo de defensa que tiene nuestro cuerpo cuando el cuerpo está caliente la forma de enfriarlo es sudando es mojándolo pero no es sinónimo de quema de grasa eso es importante destacarlo hay que darle más importancia a la ingesta de agua y a la nutrición que al mismo no estoy diciendo que no es importante el ejercicio siempre va a ser importante generamos hormonas de bienestar muchas endorfinas antiestrés quemamos calorías y esto es calorías ingeridas y calorías consumidas para bajar de peso dentro de mi programa de nutrición yo pongo el ejercicio el ejercicio que la gente desee bicicleta caminar correr hacer pesas nadar cualquier ejercicio es importante pero necesito que se le dé más importancia a la ingesta de agua y a la nutrición importante la nutrición debe de ser balanceada señores las dietas no funcionan hay miles de dietas que están de moda hoy en día la keto la dieta de la berenjena la dieta de beber agua con avena eso no funciona lo que usted no puede hacer un hábito un estilo de vida no le va a funcionar porque todas las dietas producen rebote ¿cuál es el rebote? realmente usted creció de tamaño engordó creó células nuevas para crecer de tamaño esas células nunca mueren usted se somete a una dieta mágica entre comillas baja 20 libras y esas células se desinflan como una vejiga botan la grasa pero están ahí ya usted la creó con su malo hábito no mueren cuando usted suelte esa dieta y vuelve a sus hábitos viejos ¿qué va a pasar? vuelven y se inflan de grasa y les llega el rebote entonces por eso la nutrición debe ser un estilo de vida tenemos que aprender a balancear las comidas los macronutrientes hay que balancearlos proteína animal de buena calidad proteína magra sin grasa carbohidratos de buena calidad sacamos los refinados de la dieta el arroz blanco el pan blanco la avena que no es integrada y la pasta refinada y los sustituimos por integrales para poder adelgazar porque son ricos en fibra tienen su cáscara su fibra cuando las refinan le quitan la cáscara y simplemente es un almidón puro y a los 15 minutos se convierte en glucosa en sangre cuando usted se come un plato de arroz integral dura 4 horas y media en digerirse por la fibra señores la fibra no hay forma que intestinalmente se pueda digerir rápido por eso los carbohidratos integrales ayudan a adelgazar porque nos controlan los picos de insulina el arroz blanco a los 15 minutos está convertido en glucosa en sangre hacemos pico de insulina y estamos almacenando glucosa en grasa en la célula entonces la dieta debe de ser balanceada proteína animal magra carbohidratos de buena calidad fibrosos vegetales frutas carbohidratos integrales almidones obviamente los menos azucarados tenemos que sacar de la dieta la yuca el plátano y tenemos que saber que hay almidones que no se consumen en las noches como la papa como la batata el maíz el plátano maduro porque son almidones muy dulces y hacemos pico de insulina en las noches en las noches ya nuestro metabolismo no es igual por el ritmo circadiano metabolismo varía se está preparando para el descanso y se pone lento tenemos que saber que hay muchos almidones que no debemos consumirlos de noche preferiblemente váyanse a los vegetales váyanse a las ensaladas y a los carbohidratos integrales importante en la dieta siempre tiene que haber estar presente las grasas vegetales cuando hablo de grasa no me refiero a la grasa animal a los lípidos no esa la quitamos porque ponemos las carnes magras sin grasa agregamos grasas vegetales porque la grasa es la mejor fuente de energía por eso el cuerpo la almacena porque es gasolina sin plomo y una vez nos llenamos de gasolina sin plomo de grasa el metabolismo no quiere gastarla no quiere consumirlas porque se prepara para un tiempo de hambruna prefiere consumir los carbohidratos que ingerimos que es gasolina con plomo la mala pero almacena la que él entiende que es la grasa buena para convertirla en energía son los lípidos cuando usted consume grasas buenas la grasa mala no se le almacena en su cuerpo es lo primero lo segundo la grasa buena omega 3 todo lo que tiene omega 3 aguacate aceite de oliva frutos secos la yema del huevo tiene 70% de omega 3 y 30% de lípidos tenemos el aceite de coco el aceite de aguacate la sardina el salmón el filete de atún esos alimentos tienen grasa buena cuando lo consumimos frecuentemente nuestro ambiente hormonal nuestro sistema endocrino entra en balance es importante estar en balance hormonalmente para poder adelgazar entonces por eso la dieta debe ser balanceada debe ser supervisada no podemos hacer dietas a lo loco comiendo solamente pescado con lechuga eso no es nutrición eso es quitarse el hambre y no nutrirse entonces la dieta siempre tiene que estar supervisada por un profesional en el área una persona preparada certificada para que no le den bajones de glucosa y no se sientan débiles y le hacen daño al metabolismo si usted quiere ver más información quiere aprender más sobre nutrición y sobre los buenos hábitos los invito a todos que me sigan en página de instagram se llama club underscore rayita abajo de nutrición pegado club de nutrición ahí me pueden hacer preguntas me pueden contactar me pueden escribir por DM está mi teléfono está mi correo ahí estoy a su disposición la obesidad no es más que malos hábitos de vida vamos a mejorar nuestros hábitos y vamos a tener salud metabólica un abrazo puedes seguir a eric ramírez en todas sus redes sociales como eric ramírez rd misatri suscríbete dale a me gusta comparte y activa la campanita en su canal de youtube eric ramírez rd misatri también puedes escribir a su whatsapp 809-299-8338 escríbele a su email ericramírez rd arroba gmail.com eric ramírez cantautor y predicador católico internacional desde república dominicana hoy quiero hablarte con eric ramírez las redes sociales que nos ayudan a nosotros a poder socializar con los demás para eso fueron creadas y nosotros en particular también la utilizamos para evangelizar entre otras cosas claro que sí y hoy tenemos también dentro de estas las intenciones que son dos por las cuales vamos a orar buenas noches eric te escribo para felicitarte por tu programa me gusta mucho la reflexión de cristian mateo es excelente de parte de sandra o si el hermano cristian que últimamente ha estado mandando algunas reflexiones ha tenido muy buena aceptación dentro de la audiencia y esta hermana sandra pues lo lo saluda y lo felicita que bueno que bueno hermano pido poner en sus oraciones a willis ramírez está interno con una situación de salud que solo el señor puede sacarlo de ese estado claro que sigamos ahora por willis como siempre pues entonces les animo le motivo a que puedan suscribirse al canal de youtube donde este programa y muchas cosas más estamos siempre colocando y entonces también en pantalla ya tenemos en un extremo donde usted puede escanear y poder entonces tener todo el acceso a las diferentes redes sociales que nosotros manejamos usted escanea y ahí va a salir toda la información usted sabrá que hacer con ella bendito sea el señor no olvide entonces suscribirse al canal y dar me gusta y comentar comparta también estos programas y todas las predicas y reflexiones que tenemos ahí pronto estaremos también grabando ya le adelanto a todos ustedes desde ya un nuevo videoclip de la nueva canción que todavía no no damos a conocer pero pronto estaremos en eso le pido oración a todos ustedes también por esa intención señor gracias porque una vez más nos permite llegar a través de este modo de comunicación la voz de María a tantos y tantas que han escuchado reflexiones canciones que de una forma u otra señor han intimado contigo ahí en sus lugares donde se encuentran tal vez algunos en casa otros en sus lugares de trabajo o algunos también como me consta en el hospital y la cárcel gracias por ello bendice sus vidas sana sus enfermedades sus dolencias resuelve algunos de sus problemas o todos y que al igual que cristian otros sigan contribuyendo para que la evangelización llegue a través de este medio de comunicación también oramos por Willy esta intención esperamos que ya estés sano para gloria y honra de tu nombre te pedimos en el nombre de Jesús que ahora también toque a los enfermos que están en sus casas que están en sus hospitales internos y que algunos me han escrito y me han dicho que estando incluso en una habitación de hospital de clínica miran el programa miran la producción que aquí se les entrega en la voz de María bendice sus vidas y sanan sus dolencias a ti que eres Dios y vive y reina por los siglos de los siglos amén en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén gracias hermanos y hermanas a ustedes como siempre estar atento a este programa mi madre que no se lo pierde junto también a mi tío que también pasa a ser parte de mis padres esos que Dios me ha regalado siempre me dicen que están mirando el programa gracias un abrazo a ustedes y bueno ya que menciono mi madre y a mi tío Isidro a la cena entonces voy a mencionar a Juan y a Dori que siempre están atentos a este programa gracias a ustedes como siempre y a Josué amiguito Josué que Dios te bendiga señores con Jesús delante y María detrás que salga en nosotros su santa y buena voluntad un abrazo gracias por ser parte de nuestra audiencia será hasta la próxima semana con Dios todo sin el nada este segmento fue presentado gracias a De La Rosa Instruments instrumentos musicales accesorios iluminación pro audio y taller de reparación Santiago República Dominicana con el teléfono 809-276-1716 Impro oficinas excelencia en muebles para oficinas restaurantes y mucho más Santiago Santo Domingo y San Francisco de Macorís teléfono 809-583-0028 Almacén Peña Peña donde tu dinero rinde más teléfono 809-573-7924 y 809-573-7999 La Vega República Dominicana Cazave Gourmet San José El Cazave pega con todo tenemos natural almendras jalapeño albahaca entre otros Santiago República Dominicana teléfono 809-570-7817 y 809-970-5201 Sosa Autopintura SRL Desabolladura y pintura automotriz enderezamiento de chasis y cabinas brillado y tratamiento de carrocería en general limpieza y tapicería profesional de interiores servicios de grúa teléfonos 809-736-8902 al celular 849-205-9161 Santiago República Dominicana www.sr.com.br 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 www.sr.com.br